Quédese en casa. Ese tiene que ser la consigna de todos los ciudadanos frente al crecimiento de casos de coronavirus. ¿Qué es lo más importante? La salud, la vida. La economía está sufriendo y habrá consecuencias en ese sector, pero nos vamos a recuperar. Pero recuerde, estamos a la puerta de una cuarentena. ¿Qué es una cuarentena? Es un toque de queda en todo el día. Y solo saldrán aquellos que tengan que cumplir con una tarea de trabajo importante. Los demás en su casa. Y usted podrá ir a hacer compras una vez a la semana de acuerdo a una regulación que ya se nos adelantó con el número de cédula. Para detener el virus y ganarle la batalla al COVID-19, hay que estar en casa. Siga las instrucciones del Ministerio de Salud para que salgamos de esta crisis lo más pronto posible.